El amor no es pa' toda la vida, yo no sé, dice Jalequín, el parejero fino, y yo producción, Fiverr y yo la... Ay, Roy, chiquillo, y el de Fibes a usted, ay, Euro, duro hablará, eh. Yo no sé, de veces que el amor llega a nuestra vida, y uno cree que no lo puede superar si se va, porque es donde la belleza manipula, pero el coro del corazón te asegura, porque eres un capítulo cerrado de mi vida, porque aquí está la realidad. ¡Negra, espusa! ¡Y Sarme! ¡Venga! Sigue tu camino, que yo sigo mi camino, pasa la página que al fin ha llegado, Suena el que te gusta, suena el que te gusta, siempre firme, siempre firme, el tipo... ¡Lady Torre! Oigan, saludamos a mis compadres Titi, Pachomey, Vaya Yumeñi, la gente de Colombia, ¡Tongue! ¡Lady Tirán! ¡Macuto Peté! ¡Y José Hernández! ¡Oye! ¡Uno Fredoria! ¡Ey Siguay! ¡Y el de Yoma! San Antonio, San Antonio, que yo sigo mi camino, que no me dejes ir a tu camino, como el loro fin, en tu camino, ¡Sigue tu camino! Oigan, sintonía, en sintonía, la gente de Bayunca, Calla, 1-1-73, y Apo Junio, en la 3-83. ¡Sigue tu camino, que yo sigo mi camino, pasa la página que al fin ha llegado, ¡Pillado a Zambrano, la gente firme en la California! ¡Steven Botai, mi compadre Sofía! ¡Edrito, ITJ! ¡Emercito, Picanarado 20! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, que no se va por los pelados, por no decir que está mañado, si es mentira! ¡Esa es la verdad! ¡Ay, que no se va por los pelados, mirada! ¡Y por qué no se va por los pelados! ¡O en el que te gusta, siempre firme, el tibu! No te dirás, ¿será por el movimiento aquel o por la cosa aquella? ¡Esa es la excusa más frecuente de unos hombres! ¡Que no mueve por los pelados! ¡O en el que te gusta! ¡Habla! ¡Este pasa paciente! ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Este pasa paciente! ¡Está fuerte! ¡Ay, que no se va por los pelados, por no decir que está mañado! ¡Aguera! ¡San Antonio, siempre firme, el tibu! ¡Picanarado 20! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no se va por los pelados, por no decir que está mañado! ¡Si es mentira, si está tragado, si está tragado, vete callado! ¡Que no se va por los pelados, por no decir que está mañado! ¡Si es mentira, si está tragado, si está tragado, vete callado! Hay que no se va, por los peladoo, por no decir que está mañado, si eso es mentira. Hay que no se va, por los peladoo, por no decir que está mañado, si eso es mentira. Si te ha tragado Si te ha tragado Que no te vayas por los pelados Y, Víctor, estoy Si te ha tragado Bueno, arrancaron, arrancaron